Allá pues en nosotros lo mismo, el sentir que hubo en Cristo Jesús que dejando su trono de gloria, se dispuso a morir en la cruz Siento imagen del Dios invisible, no estimo serlo ni se aferró tomo forma de ciervo en la tierra, y por eso mis culpas borró Por lo tanto mi Dios lo ha exaltado, y le ha dado un nombre superior Rey de reyes, señor de señores, en los cielos y tierra el honor Que ante todo hombre se arrodille, toda lengua confiese al Señor Tú también deberías ser humilde, crucifique a tu carne y pasión Despojándote de la soberbia, y recibe de Cristo el perdón Por lo tanto mi Dios lo ha exaltado, y le ha dado un nombre superior Rey de reyes, señor de señores, en los cielos y tierra el honor Que ante todo hombre se arrodille, toda lengua confiese al Señor Quiero que sepan amigos, lo mucho que yo sufrí, cuando viví agobiado por el peso de mis culpas Arrastrado en los vicios, derruchando tu dinero, sin fe, sin esperanza y sin Dios Más ahora soy feliz, porque Cristo me hizo libre Y mi deleite es andar siempre con Él Más ahora yo me gozo tributando mi alabanza Y no hay nadie en este mundo que me aparte de su amor Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo Ni ángeles, ni potestades me separarán de Él Y sin ni ángeles, ni potestades, tampoco hay placeres de este mundo, querido amigo Quiero que sepan amigos, lo mucho que yo sufrí, cuando viví agobiado por el peso de mis culpas Arrastrado en los vicios, derruchando tu dinero, sin fe, sin esperanza Y sin Dios Más ahora soy feliz, porque Cristo me hizo libre Y mi deleite es andar siempre con Él Más ahora yo me gozo tributando mi alabanza Y no hay nadie en este mundo que me aparte de su amor Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo Ni ángeles, ni potestades me separarán de Él Tú debes de pedirle perdón, al Señor no te tardes Sabes bien que vives en error, que vives en error, y que tú eres culpable Pero yo te lo voy a decir, y que Dios te lo muestre Yo también estaba en error, estaba en error, y ahora soy diferente Yo también estaba en error, estaba en error, y ahora soy diferente Eso no lo hace un nombre Y no creas que voy a regresar, eso no lo hace un nombre Como yo, que conozco al Señor, y que sé lo que vale Sé que debes pedirle al Señor, con todo el corazón Él perdone tus males El Señor murió por ti y por mí, y eso debes saber En error Él puede sanar tu enfermedad, y quitar tu maldad, y sólo Él puede hacerlo Pero ya me cambió mi Jesús, ahora canto a su nombre Pero ya me cambió mi Jesús, ahora canto a su nombre Como yo, que conozco al Señor, y que sé lo que vale Sé que debes pedirle al Señor, con todo el corazón, que Él perdone tus males Música 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 Música